¿Qué es la que hay? Aquí Mayan Felix Debido a todas las noticias que han salido últimamente en el mundo de las criptomonedas desde Bitcoin alcanzando precios sobre encima de los 40 mil dólares y la Moz en Tesla comprando Bitcoin y la popularidad que ha tenido Dogecoin más y más personas están interesados en invertir en criptomonedas Pero lamentablemente no hay muchas formas seguras y confiables para tu poder invertir en criptomonedas Hay muchos scams, muchos fraudes por ahí Por esa razón estamos haciendo este tutorial o este paso a paso de cómo tú puedes invertir en criptomonedas de una manera segura y confiable utilizando Coinbase Si es la primera vez que nos ves, nosotros somos un canal de finanzas personales que hablan de estos temas de una manera simple y sencilla Si te gusta este video, piensa en suscribirte porque nosotros publicamos videos como este todas las semanas y si no estás suscrito te lo puedes perder Y si le hayas de valor a este video, destruye ese like para que a YouTube le dé la gana de compartir este video Coinbase es una de las mejores aplicaciones para tu poder invertir en criptomonedas en nuestra opinión debido a su seguridad y que es fácil de utilizar Vamos a dejar nuestro enlace de referido en la descripción abajo por si acaso usted está interesado en abrir una cuenta con ellos Cómo funciona es que usted utiliza este enlace y abre una cuenta con ellos y si usted hace una transacción, una compra o venta de más de 100 dólares en criptomonedas los dos vamos a recibir 10 dólares en Bitcoin Y queremos mencionar, nosotros no estamos auspiciados por Coinbase Nosotros no estamos auspiciados por nadie Tú no tienes que utilizar nuestro enlace de referido para abrir una cuenta con ellos Tú puedes abrirlo por tu cuenta y está más que bien Lo más importante para nosotros es poderte ayudar en abrir una cuenta o hacer este proceso Y esto del enlace de referido es algo que cualquier persona que tiene una cuenta en Coinbase puede hacer Inclusive tú Así que al final del video vamos a explicar cómo tú puedes hacer eso Y así tú puedes generar 10 dólares gratis en Bitcoin con tus amigos Porque a quien no le gusta tener cosas gratis, ¿verdad? Solo vamos a hablar de la versión móvil de Coinbase No vamos a hablar de Coinbase Pro Ni tampoco vamos a hablar de la versión de computadora, la versión desktop de Coinbase Pero si usted está interesado que nosotros hagamos un tutorial de esa versión desktop de computadora Déjanos saber en los comentarios abajo Por lo menos en el momento en que estamos filmando este video Tú no puedes comprar Dogecoin en Coinbase Pero vamos a dejar algunas de nuestras recomendaciones para comprar esta moneda En la descripción abajo si estás interesado El video se va a dividir en las siguientes partes Cómo crear una cuenta con Coinbase Cómo conectar tu banco Cómo invertir en criptomonedas Un resumen de la aplicación Y nuestra opinión Así que empecemos con el video Y el primer paso es abrir una cuenta con Coinbase Ya cuando tengas la aplicación abierta Le vas a dar a Get Started Y te va a tirar a esta pantalla que va a centrar tu información Entras tu nombre, apellido, correo electrónico Y vas a crear una contraseña Coinbase te va a dejar saber si esta contraseña es buena o no Aquí pueden ver que está preguntando si tú eres mayor de 18 años Lo confirmas aquí Y después le vas a dar a Sign Up Ahora te va a tirar a esta pantalla que es para confirmar tu correo electrónico Si no te ha llegado un correo electrónico de Coinbase Le puedes dar a Resend para que envíen este correo de nuevo A nosotros en lo personal nos llegó rápido A la vez que te llegue el correo electrónico Lo vas a abrir y le vas a dar donde dice Verify Your Email Aquí te va a tirar a la aplicación de Coinbase En la cual ya tú terminaste el primer paso que fue crear una cuenta Solamente te faltan dos pasos más Que son asegurar tu cuenta con lo que se conoce como Tu Step Authentication Lo dije bien Que es sumamente importante porque le brinda seguridad a tu cuenta Como esto funciona es que para poder entrar a tu cuenta Necesitas dos cosas La primera es tu contraseña Y la segunda algo que tengas en tu mano Por ejemplo, tu teléfono Te podrían enviar un mensaje de texto con una numeración para que confirmes Y esto ayuda ya que si por alguna razón Alguien te roba tu contraseña No podrían accesar porque no tienen tu teléfono Al menos que te robaron el teléfono también Y la tercera es identificar tu identidad A ver si eres real Y ahora le das Continuo Y en esta pantalla te están explicando Que una forma de tú mantener tu cuenta segura Es con lo que explicamos ahora Que es tu Step Verification Creo que lo dije bien ahora Creo Y te están confirmando Que no van a utilizar tu número sin tu autorización Ni se lo van a dar a nadie O sea, ellos no te van a llamar para verificar como tú estás Ni para tu cumpleaños Le vas a dar Continue Y ahora vas a entrar tu número de teléfono A la vez que lo entres Vas a darle Continue de nuevo Y ahora en esta pantalla te está diciendo Que te va a llegar un mensaje de texto Con una numeración de 7 dígitos A la vez que te llegue este mensaje de texto Lo vas a copiar Y lo vas a darle Space O lo vas a escribir En donde dice Code A la vez que haga esto Le das Continue de nuevo Y ahora el último paso para crear la cuenta es Verificar tu identidad Antes de continuar con este proceso Queremos mencionar Que como funciona Coinbase Es que entre más información Tú le des Más beneficios vas a tener con ellos Entre menos información tú le des Más limitada va a ser tu cuenta Por ejemplo Puedes tener limitaciones En cuánto dinero tú puedes comprar Cuánto dinero tú puedes depositar Etcétera Al final del video Nosotros vamos a hablar más en detalle De estas limitaciones Pero para que ustedes sepan Nosotros también dejamos Los códigos de tiempo de este video En la descripción abajo Por si acaso usted quiere La parte específica de este video Ahora le vas a dar Start Aquí te están explicando La información que ellos necesitan Como tu nombre Dirección Los últimos 4 dígitos De tu seguro social Y con qué propósito Tú planeas utilizar esta cuenta Y le vas a dar Continue Ahora entras tu nombre Apellido Fecha de nacimiento Seguro social Después que llenas toda esta información Le vas a dar Continue Ahora en esta pantalla Te está preguntando por tu dirección Vas a llenar tu información Le vas a dar Continue Y ahora te está enseñando esta pantalla Para que tú confirmes tu dirección Si todo está bien Le das Continue Y ahora Coinbase se está preguntando Cuál va a ser el propósito De tú tener esta cuenta Es para invertir Invertir en otros intercambios Pagos en línea O compras en línea Nosotros la queremos para invertir Y ahora Coinbase te está preguntando Cómo tú obtienes tu dinero Si lo sabemos Pero es por regulaciones federales Que te tienen que preguntar Porque lo tienen que hacer Y tienes opciones como Tu trabajo Inversiones Herencia Minería Esto de minería No es que tú te vas a meter Un hoyo a excavar Lo que se refiere Es el proceso De crear nuevas criptomonedas Resolviendo ecuaciones matemáticas Nosotros hemos hecho videos Explicando esto Si estás interesado Y hemos dejado el link En la descripción abajo Y las últimas tres opciones Es de un familiar De un crédito O un préstamo O de tus ahorros Creo que a Coinbase Se le pasó a incluir Como opción El OnlyFans ¿Cómo? ¿Qué es eso de OnlyFans? ¿Me lo puedes explicar? Después que selecciones La fuente de tus ingresos Te va a tirar a esta pantalla Que te está preguntando Si estás trabajando Estás desempleado Eres estudiante O trabajas por tu cuenta Después que selecciones Tu fuente de ingresos Te va a tirar a esta pantalla Que te está diciendo Que tienes que subir Una identificación Tu llamada editar Tu licencia Etc Y te están ofreciendo 5 dólares Cuando tú haces esto En Bitcoin Por lo menos En el momento Que estamos filmando Este video Tú no tienes que hacer esto Tú tienes la opción De darle skip De pichar Pero como nosotros Mencionamos en el video Entre más información Tú le des a Coinbase Más beneficios Va a tener tu cuenta Entre menos Beneficios Entre menos información Menos beneficios Vas a tener Si decides Darle upload O compartir Tu identificación Te va a tirar A esta pantalla En la cual Tú vas a seleccionar Qué tipo de identificación La que ellos recomiendan Es tu licencia Ya cuando seleccionas Qué identificación Vas a utilizar Te va a salir La pantalla Para que le tires Una foto A esta identificación La razón Aunque no lo estamos enseñando Es que no me siento cómoda Enseñando mi licencia En un video En YouTube Ustedes me caen bien Pero no para enseñar Ese tipo de información Ya cuando termines Este proceso Te va a salir Esta pantalla Que te está diciendo Que están trabajando En confirmar Tu identidad Y que puede cerrar Esta aplicación Y que te va a llegar Un correo electrónico Cuando esto esté terminado No debe tomar mucho tiempo Y ahora Cuando tú abres Coinbase Te va a tirar A esta pantalla Que te está diciendo Que tienes que conectar Tu banco Y que este proceso Es uno seguro Y tu información Está encriptada A la vez que le des continue Te va a tirar A esta pantalla En la cual Tú tienes que seleccionar Tu banco Que es EJ O Wells Fargo Etc Él es nosotros Allies O vamos a seleccionar Allies Y ahora te va a tirar A esta pantalla Que es la misma pantalla O una pantalla similar A cuando tú entras A tu cuenta de banco En su aplicación Vas a entrar Tu nombre de usuario Y contraseña Claro Este proceso No lo vamos a enseñar En detalle Porque no podemos enseñar Nuestros números de cuenta En el internet Hay mucha gente mala Allá afuera Si por alguna razón No puedes conectar Tu banco De esta manera O no te sientes cómodo Y quieres intentar De otra manera Lo puedes hacer manual Como funciona Es que tú entrarías Tu número de cuenta Y tu número de routing Y Coinbase Va a depositar Dos cantidades Centaverías En tu cuenta de banco A la vez que tú veas Estas transacciones Estos depósitos Tú vas a entrar A Coinbase Y vas a entrar Estos dos depósitos Y ahí tú estás Confirmando Tu cuenta manual Usualmente Este proceso Tarda de dos A cinco días Y por alguna razón A nosotros Nos tocó hacer esto Así que Hay que esperar Estos dos días Para continuar Este tutorial Ya cuando tu cuenta De banco Y tu cuenta Esté verificada Le vas a dar A Get Started Y ahora tienes que Confirmar El método de pago Quieres utilizar Tu cuenta de banco Tarjeta de débito Transferencia wire PayPal Pero todas Te van a cobrar Un cargo Si lo sabemos No la hace Pagar cargos Por utilizar Este servicio Pero entre Todas las opciones La que menos Te cobra Es tu cuenta De banco Inclusive Es la que te está Recomendando Coinbase Las demás Su cargo Varía Dependiendo La cantidad Y donde tú Vivas Y ya Estamos listos Para comprar Y ahora Para comprar Le das al botón Azul Que está en el medio Te van a salir Varias opciones Vas a seleccionar La primera Que es buy Que es comprar Y vas a seleccionar La criptomoneda Que deseas comprar En nuestro caso En este primer ejemplo Vamos a comprar Ethereum Ahora seleccionas La cantidad que quieras Invertir Nosotros vamos a invertir 200 dólares Le das a preview buy Verifica que todo está bien Y le das buy Y felicidades Compraste tu primera Criptomoneda Y le das don Ahora estás En la página principal Otra forma De comprar Criptomonedas Es la siguiente Especialmente Si ya has invertido En ellas Vas a darle a portfolio Vas a seleccionar La criptomoneda Que quieras comprar O invertir Mejor dicho En este caso Vamos a seleccionar Bitcoin Ahora en esta pantalla Que te sale Le vas a dar a trade Te van a salir Varias opciones En este caso Le vamos a dar a buy Vamos a entrar En la cantidad Que deseamos invertir Que vamos a invertir 300 dólares Le das a preview buy Verifica que todo está bien Y le das a buy now Y ya Acabamos de comprar 0.009 De un bitcoin Antes de continuar Con la segunda parte De este video Queremos comentar Que nosotros Tenemos planeado Publicar este tutorial O este video Mejor dicho Hace unas semanas atrás Pero se atrasó Debido a lo que pasó Con Dogecoin Game Store Y Wall Street Bets Y que pasa Que nosotros Filmamos la primera parte De este video Hace unas semanas atrás Y esta segunda parte Que está saliendo ahora La filmamos recientemente Y lo que pasó Fue que esa inversión Que hicimos ahora Que usted vio De 500 dólares Creció a 723 dólares La razón Que estamos mencionando Esto Es que si ustedes Ven esa cantidad Ahora de 723 dólares Queremos que ustedes Sepan Por qué fue esto Y que haga sentido Porque nosotros Siempre queremos Ser los más transparentes Con ustedes Porque opinamos Que eso es importante ¿Verdad? So ahora hablemos De las otras opciones Que tiene la aplicación En la opción De Home Que como tal Es un resumen Aquí puedes ver La cantidad De tu portafolio Monedas que pongas En una lista Que se llama Watchlist Que el propósito Es ver Ciertas monedas Que estés interesado Ya sea para comprar O que estás velando Otras opciones Que tiene Es que puedes coger Dinero prestado Que obviamente Nosotros no reconocemos En este canal Movimientos Que hayan hecho Diferentes Criptomonedas En el mercado Puedes ver también Algunas ofertas Que tenga Coinbase Y noticias Referentes A criptomonedas En la segunda Opción Abajo Es portafolio Que como tal Es para ver Tus inversiones En detalle Ves arriba El balance Segundo Ves la gráfica De tu portafolio Que la puedes ver Por días Semanas Meses Etc Y ahora Ve tus inversiones En criptomonedas La del medio Que es la azul Ya la mencionamos Para comprar Que es la primera opción La segunda Es para vender Tus criptomonedas La tercera Es para convertir Una criptomoneda A otra criptomoneda Y las otras Es enviar Criptomonedas Y recibir Criptomonedas En tu wallet Nosotros vamos a hacer Un video pronto Hablando De cómo funciona Esto de las carteras De los wallets En el mundo De las criptomonedas La razón Que no lo vamos A discutir En este video Es porque queremos Mantener este video Corto Y opinamos también Que ese tema Merece que le Diquemos un video Hablando solamente De eso Y por último Está Sense Que como tal Son los detalles De tu cuenta Lo único Que aquí puedes ver También El nivel El tipo de restricciones Que tienes en la cuenta Como mencionamos Entre menos información Tú le des a Coinbase Más limitaciones Tiene tu cuenta Y para ver esto Le vas a dar aquí A Limit Features Y esta Está dividida En tres niveles Nosotros estamos En el nivel 3 Pero como ves aquí Te dice En la parte de arriba Tus limitaciones De compras Que tienes Dependiendo Cómo la compres Por ejemplo Nosotros tenemos Un límite De $25,000 Dólares Con nuestra cuenta De banco Y $750 Con tarjetas De débito Y a la parte de abajo Te dice En qué nivel Estás Y ahora Por último Cómo tú puedes Compartir Tu enlace De referido Y es aquí mismo En Settings Le vas a dar Aquí donde dice Share Te va a tirar A esta pantalla Vas a darle A Copy Y ya tienes El enlace Que tú lo puedes Compartir Con tus amigos Y obtener Bitcoin gratis So ya terminamos El tutorial Pero cuál es Nuestra opinión De Coinbase La aplicación Es fácil De utilizar Es segura Y está diseñada Para principiantes En este mundo De criptomonedas Pero no es Una aplicación Para tú Hacer compra Y venta De criptomonedas Constantemente Es una aplicación Más diseñada A comprar Y aguantar Nuestro plan Con esta cuenta Que hagamos de abrir Es invertir Mensualmente Cierta cantidad Independientemente Si el mercado Está arriba O está abajo Esto se conoce Como Dollar Cost Average En inglés Y es algo Que nosotros Mencionamos En nuestro video En el cual Hablamos De nuestro plan De inversiones En el 2021 También Nosotros tenemos Planes De compartir El progreso De esta cuenta Con ustedes Porque Nos caen bien Pero también Opinamos Que es una buena Oportunidad Para ayudar Cualquier pregunta Que las personas Tengan Que ustedes Tengan Y lo que sea El plan actual Es que lo vamos A añadir Cuando nosotros Hagamos nuestros Videos Terrobios De nuestro portafolio Vamos a enseñar También esta cuenta Igual que la de N1 Finance Así que Si no estás suscrito A nuestro canal Piensa en suscribirte Para que no te lo pierdas Déjanos saber En los comentarios Abajo Si tienes alguna duda Pregunta Sugerencia Para algún futuro video Si no estás suscrito A nuestro canal Piensa en suscribirte Porque nosotros Posteamos contenido Como este Todas las semanas Y si no estás Suscrito Te lo puedes perder Y eso es todo Por hoy Chequeamos Bye Y abre una cuenta Una cuenta Por tu cuenta Una cuenta Por tu cuenta Que son Asegurar tu cuenta Con lo que se conoce Como Tu Step Autentification 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 Autent